Hola, policía. Busco una cosita blanca que hace boom cuando se mezcla con otra cosita negra. Lo llamo Jin Yang. ¡No! ¿No echas de menos el escuadrón? No hemos sabido nada de esa banda en siete años, así que pasa página y sigue adelante, amigo. No creas todo lo que dice tu padre. Te prometo que si vuelven, estaremos preparados. Jugar al héroe es como pasar con el semáforo en el mar. Pon en peligro a la gente que amas. ¡Vallina! El Jin Yang. Han vuelto y estoy seguro de que mañana van a robar todo el oro de ese convoy. No puedes ser más cobarde. No seas tan dura con tu padre. Primero, dudo que fueras buen policía en una vida pasada. Segundo, empiezo a dudar que seas mi padre biológico. ¿Qué sabrás tú de peleas? Vuelve a ser el que eras. ¡Qué pasada! He flipado con cómo te has peleado con la pava esa. ¿Qué clase de policía que eras que era antes? Yo qué sé, creía que eras de los polis esos que ponen multas. Si empezamos la investigación juntos, ¡la terminamos juntos! ¿Quién es el de la foto? He vuelto a unir al escuadrón. ¿Te las arreglarás en mí? Lo intentaré. ¡Avanza con calma! ¡Espacio! ¿Comprasteis este blindaje en rebajas? ¡Disparad! Quedas detenido. ¿Estás seguro de que no está muerto? No, se mueve. Oye, que tampoco pesó tanto. ¡Espacio! ¡Avanza con calma! ¡Avanza con calma! ¡Avanza con calma! Gracias por ver el video.